Intro 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 Buenas gente de youtube, aqui estamos con otro video de héroes con anime. Hoy estaremos hablando sobre el invoker, un héroe que me han pedido en los comentarios y que me pareció una buena idea explicar porqué, aunque el cetro de anime no parezca una de las mejoras mas importantes sobre este héroe y que hayan otros items que muchos usuarios les gusta sacar antes, se ha hecho muy popular ultimamente, en las partidas que yo he visto usar el invoker la mayoria le saca el cetro de anime como uno de los items primarios y me pareció interesante analizar eso pues bueno, el cetro de anime sobre este héroe modifica la ulti que es invocar que es la que todos conocemos, que lanza varios hechizos por diferentes castes por diferentes castes por diferentes castes que van a estar mostrando que van a estar mostrando que acá, tenemos según nuestro quaz, nuestro vex y nuestro exord los diferentes tipos de castes que se pueden hacer que acá aparecen para mas ayuda si ustedes necesitan acá tienen la lista de castes pero bueno el cetro de anime lo que hace sobre la ulti no es que modifica que vas a tener mas castes o vas a tener mas cantidad de castes a la vez o aumenta el daño o no eso no tiene nada que ver con el cetro de anime lo que va a hacer el cetro de anime es mejorar el tiempo de reutilización es muy importante para alguien que tenga la suficiente velocidad para hacer castes tener un tiempo de reutilización bastante rápido entonces puede lanzar no solamente dos hechizos a la vez puede lanzar la cantidad que deseen en una teamfight y mientras mas hechizos lancen en una teamfight siempre que tengan mana suficiente va a hacer que las teamfight sean mas dinamicas o sea mas facil de ser ganadas y que aunque tu equipo tenga una racha de oro negativa aunque tu equipo no tenga el potencial de teamfight necesario un invoker con la suficiente habilidad que necesite un invoker y casteos rápidos va a significar un cambio muy drástico en las teamfight yo por ejemplo voy a utilizar la ayuda para los casteos porque sinceramente el invoker si lo he usado en una partida es mucho decir pero ahora les voy a mostrar el segundo punto fuerte que da el cetro de anime no solamente es que cambia los tiempos de reutilización de que partian normalmente al tener la ultia full a 5 segundos que 5 segundos es un tiempo que una teamfight no te lo espera 5 segundos en una teamfight es mucho ahora lo que hacía es pasarlo a 2 segundos uno lo puede aguantar mirate en 4 en lo que vos tardabas sin cetro de anime en lanzar un hechizo podes lanzar 2 hechizos con el cetro es una de las ventajas y la otra ventaja es el coste de mana según aumenten la ulti del invoker va a aumentar la cantidad de mana que te pide y si por ejemplo yo estoy en una teamfight logro salir de la teamfight con poco y nada de mana y me empiezan a perseguir los carries enemigos lo común que va a hacer cualquier invoker es craftear la invisibilidad y decir bueno zafo con mi invisibilidad y me voy pero que pasa en el casteo gasto 80 de mana y puede ser que ese invoker quede con tan poca mana que no pueda castear su invisibilidad y eso va a significar que lo maten en la teamfight entonces esta mejora de no necesitar con el cetro de anime en costo para castear los diferentes tipos de poderes hace que podamos disponer de un poco más de mana para los spells y que en una teamfight va a servirme mucho si estoy lanzando, lanzando, lanzando y cada vez que casteo yo no necesito perder mana esa es una de las virtudes que tiene el cetro de anime por eso últimamente se ha sacado mucho porque últimamente todos quieren lanzar muchos hechizos muchos has visto los los partidos de criminales que está haciendo Navi que lo ha usado en invoker mucho Dendy y bueno es común no, yo no digo que este mal es común que toda la gente que veo el partido de un profesional utilice el mismo héroe a ver si lo puede usar similarmente lo cual es medio difícil porque Dendy tiene unos dedos especiales que no se como hace pero es increíble pero osea es también pongo un ejemplo también el efecto pudge del international 3 que todos usaban el pudge lo hit del pudge se fueron a los cielos en precio pero es por eso muchos han querido usar el invoker y están sacando el centro de anim para poder castear más rápido y no tener que utilizar esa mana adicional que te consumía y ahí está el punto fuerte del invoker con su centro de anim espero que les haya gustado el video espero que les haya servido espero que usen el invoker mejor que yo porque yo directamente soy un desastre para esto y espero que me sigan comentando que otro héroe quieren que que suba su vida respectiva háganme las preguntas que necesiten no tengo ningún problema en contestarlas siempre las contestaré según lo que yo sepa y si no puedo contestarlas pediré disculpas así que este ha sido héroes con anim invoker mate 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 y muere y muere y muere adios